Casi no practico el baile ¿Casi no practicas el baile? No, por eso no puedo decir yo Ay, bailo con madre, porque siempre bailo A ver, es un paso de baile ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ese es tu paso de baile? ¡Son mentiras! A ver, ¿es un paso de baile? ¡No! Me vas a estar grabando, pendejo No, tú no graba Me dijiste que sí grababa ¿Y tú crees que sé cómo? A ver, entonces ¿por qué no me quites la pincha cabana? Porque estoy enfocando A ver